Esto es Parodiando y estamos listos para ver el último duelo de esta noche, señor Yapur. Más que listos, por eso llega Norma Valdés, Babel Arángula. Aspiran a tomar parte del equipo de Pierangelo y ya están en el escenario, señor Zandarti. Muchas gracias. Hombre y mujer, ¿qué personajes harán? Oye, pero ¿por qué hombre y mujer? Qué difícil. Para hacerlo todavía darle un poquito más de sabor a la competencia, ¿ok? Está bien. Muy bien, y aquí está el momento de la transformación. Soy Babel Arángula, tengo 26 años y soy de Culiacán, Sinaloa. Y mi totalidad porque es una artista que para mí es completa, la admiro muchísimo, me encanta su voz y por supuesto su belleza. En ese duelo vengo a dar lo mejor de mí y espero que a la gente y a Thalía les guste esta imitación. Y esto va para las rubias que se fueron a España y dejaron a mi México. Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me acabe, herirá. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, tecumbia, guapa, guapa y sol, caballo, guapa y sombrero, tequila, tabaco y rojo. Pura caña, puro amor a la mexicana, puro amor a la mexicana, caliente, guapa y sol, caballo, guapa y sombrero, tequila, tabaco y rojo. Manta, puro amor a la mexicana, puro amor a la mexicana, caliente, abrio al ritmo del sol, despacio rito me mata, mi macho de corazón. Manta, puro amor a la mexicana. Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón En tu locura quiero perder la razón Sabesito, despacito, yo lo quiero De cariño, de delirio, ya me muero